Pero hoy de mañana se va a cantar a su casita sola con sus puerritas de bar y bar curan que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la bestia Pum,pum, bajo, 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 bajo y bar que imagina salen donde la espera a sus puerritas en salen ¡Cucurrucucú! 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 ¡Panoma! ¡Chiamartiones! ¡Para qué cabales bravísimos! ¿Qué es esto? ¡Esto es la muerte y hay que matarla! ¡Eloche! ¡Mátala! ¡Mátala, matala, matala, matala! ¡Me credentials! ¡Cunters a prueba por la shiny larvae! ¡Vamos puedes move Dieño! ¡Cucurrucucú! ¡Cubullペ no sé! ¡Mátala, matala, patás! ¡Cal vez que le dedan a la humanidad! ¡Cumelo! ¡O nun etats a cabo! ¡Vamos a laрезa, las llamas flanquales! Gracias por ver el video.